bienvenidos todos al canal del nota siéntate acomodate ponte cómodo que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo dedicado a keon pearson así que vamos al lío este culturista ahora mismo se encuentra en una buena encrucijada y mucha polémica ya que ha pasado de classic a 212 y ha conseguido una ganancia de masa muscular extraordinaria así que vamos a ponernos en contexto y analizarlo brion tiene un tamaño muscular digno del top 3 del mister limpia es cierto que este año ha ganado una cantidad de masa muscular ingente y está en unos niveles buenísimos es cierto que ganar 8 o 9 kilos en un año no está a disposición de todos y él quería ser competitivo en la categoría de 212 por eso ha tenido que ponerse las pilas y vaya que si se han puesto las pilas del tío que siempre se ha caracterizado por tener unas formas bastante estéticas y también unas inserciones bastante pronunciadas no es el que tiene mejores inserciones ni de classic ni tampoco de 212 pero es alguien que está a medio camino todavía y es que es un chaval bastante joven sí que es cierto que las formas que tiene son muy estéticas apelan mucho también a la época clásica esa cintura minúscula con esos dorsales tan pronunciados y esa anchura clavicular hace que sólo con con esa presencia gane en estética una auténtica barbaridad y es que ahora al aumentar tanto músculo de golpe en un año esos 8 o 9 kilos esas inserciones y esa separación han quedado un poquito atrás pero es lógico por esa cantidad de masa muscular nueva que se añade en tan poco espacio de tiempo y eso lleva a un proceso el condicionar esa masa que se ha adquirido estoy casi seguro que en uno o dos años vamos a ver la mejor versión de que un sin lugar a dudas aquí tenemos aquí don en uno de sus campeonatos más recientes como es el tampa pro y aquí vemos su rival como está un pelín mejor condicionado sobre todo el tema de las piernas no obstante él trae un condicionamiento muy bueno un muy buen punto y siempre se ha caracterizado por llevar buen punto así que no nos vamos a encontrar lo creo que no nos vamos a encontrar un que aún fuera de punto creo que de aquí a 23 años le vamos a ver con ese condicionamiento extremo que se pide ahora mismo en la categoría de 212 que aún tiene una apariencia bastante simétrica y es que en sí el cuerpo de que on es muy simétrico claro está que no todos los cuerpos son simétricos siempre hay ciertas simetrías y por ejemplo que donde más asimetría tiene es en la parte dorsal la parte dorsal él tiene una asimetría un poco importante también por su estructura hay que decir que en el brazo y en el hombro también una pequeña simetría y los abdominales no son simétricos de hecho también es uno de los mayores puntos débiles de que podemos hacer también referencia al pectoral derecho que lo tiene un poquito más bombeado que el izquierdo pero ya son cosas mínimas sobre todo fijaros bien en el tema del hombro dorsal las piernas bastante simétricas que aún tiene una estructura maravillosa para classic o bien incluso para culturismo da igual porque puede meter mucha masa muscular en la estructura que tiene y gusta mucho porque es una cintura estrecha con una sensación de uve gigantesca una anchura clavicular enorme y a pesar de que tiene esas articulaciones finas que recuerdan mucho pues tipo flex weller y demás es un físico que para nada se le ve fino sino que todavía tiene mucho margen de mejora y está comprobado que este último año ha puesto 89 kilos y se le ve espectacular desde luego él tiene una estructura también peculiar porque la parrilla costal derecha está más baja que la izquierda y eso le hace terminar en la parte external como un poquito asimétrica y más puntiaguda eso es la sensación un poquito rara que se tiene el tener más baja la parrilla costal derecha hace que también tenga mayor amplitud dorsal en la parte derecha y más corta en la izquierda esa es una parte estructural que le provoca esa asimetría también podemos decir que tiene los brazos tirando a cortos y como tiene tanto dorsal hace que todavía se acorten más los brazos y eso le hace una sensación un poquito extraña en determinadas poses no es una estética fea porque no usan una estética fea pero este es el por qué se le puede ver un poquito más extraño que a otros competidores eso en cuestión de su estructura breón tienen un físico bastante proporcionado de hecho es uno de los físicos ahora mismo de 212 con mejor proporción que puede haber eso sí hay pues como como todo cuerpo humano hay desproporciones y nos encontramos dos que son bastante notorias lo primero la desproporción que puede tener en el abdomen el abdomen tiene una diástasis que es una separación de los cuadros abdominales del recto abdominal por una pequeña lesión del tejido conectivo ya puede ser también por un aumento excesivo de masa muscular en muy poco tiempo o esas dilataciones no también el pectoral es un pectoral bastante más pequeño de lo que lo que aparenta y es que tiene tanta amplitud clavicular tanto hombro y tanto dorsal que el pectoral se le ha quedado bastante pequeño y hay algunas poses en las que no le queda nada bien ese pectoral también tiene una ligera desproporción en el gemelo aunque éste esté fuerte esté definido y separado va bastante por detrás en cuestión de tamaño que el brazo ya sabemos que un sistema de proporción sería unos 2 centímetros de 2 a 4 centímetros por debajo del brazo queón es un claro ejemplo de buen posador y es que ha conseguido mostrar una debilidad como un punto muy fuerte estoy hablando de su pose de caja torácica justamente la caja torácica el pectoral es un elemento que se tiene que ver más notorio y se ve bien no se ve nada mal en lo que su pose de caja torácica pero el resto de elementos que muestran la pose de caja torácica la hace impresionante en todos los sentidos fijaros el perfil de la pierna los cortes de la pierna el hombro la redondez del hombro el brazo la anchura clavicular que tiene es impresionante verlo en esta pose y eso que uno de sus puntos débiles es el pectoral y yo la puedo poner fácilmente como una de sus mejores poses también tenemos que hacer mención a la pose de tríceps ya que le queda fabulosamente bien también la considero una de sus mejores poses ya que el tríceps se le ve muy buen tríceps muy buen giro buena anchura clavicular y buena parrilla costal es una de las mejores la podemos incluir como una de las mejores si hay dos poses que también se pueden decir que son impresionantes la de doble bíceps de frente es una auténtica locura cuando eleva los brazos y despliega los dorsales se le ve esa uve tan bonita y tan bestia que impresiona ya de por sí sabemos que la pose de doble bíceps de frente es una de las que mejor se puntual y aquí que on tiene un punto a favor pero vamos de largo y en muy pocos culturistas con esa amplitud y ese aspecto en la pose de doble bíceps de frente otra de sus mejores poses es la de expansión dorsal de frente es una auténtica maravilla lo que nos presenta aquí que on en esta pose y es que es una amplitud dorsal maravillosa con unas muy buenas piernas también brazos pectoral a pesar de que no es un punto fuerte su pectoral pero se le ve bombeado con unos hombros descomunales y bueno esas dos alas que impresionan por esa gran amplitud también podríamos poner como sus mejores poses las de espalda pero todavía tiene muchísimo margen de mejora y no sólo eso si no es que todavía le queda un pelín para pulir ciertos detalles como la zona del trapecio medio y tener más relieve en ellas pero aún así también son muy buenas poses si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido se podría decir que hay dos que destacan por encima en sus peores poses la primera es abdominales y piernas es que la diástasis que tiene abdominal es bastante considerable y no le queda nada bien la pose de abdominales es más él intenta evitarla y hace simplemente un perfil abdominal pero no es su punto fuerte a pesar de que bueno las piernas las tiene bastante desarrolladas otra de las poses que no le suele quedar bastante bien es la de más muscular y este tipo de más muscular no le conviene en absoluto aunque los hombros en los trapecios los brazos y las piernas se vean bastante bien pero hay dos cosas que ensombrece muchísimo lo que es la pose en general y son los pectorales y los abdominales por eso le queda una pose muy muy fea y es que la forma de los pectorales recuerda mucho a la de tierra y pastel y es que esa parte external inferior que está un poquito abierta y un pectoral como hemos dicho corto y poco amplio con con tanto hombro y tanto brazo que tiene se le queda bastante pequeña y el abdominal obviamente no le favorece en absoluto por eso voy a poner esas como dos de sus peores poses este gran atleta ha subido de peso en muy poquito tiempo y eso trae ciertas consecuencias en lo que es su físico para 212 tiene una estructura maravillosa al igual que para classic lo que sí es cierto que la diástasis abdominal se ha pronunciado un poquito con el tema del tamaño que ha metido y es normal porque a veces las estructuras del cuerpo no están preparadas para ensanchar tanto me gusta el que esté en 212 porque es una alternativa a otro tipo de físicos y él tiene una estética sigue manteniendo una estética bonita la condición que debe presentar tiene que estar bastante más trabajada sabemos que ese músculo nuevo necesita asentarse necesita tiempo suele pasar mucho en ciertos culturistas y estoy seguro de que lo hará ya hemos dicho de uno a dos años lo veremos en su mejor versión es una verdadera pena que un detalle como el encapsulamiento o ese quiste que tiene en el hombro pueda ennegrecer un poquito los resultados de un físico más que nada porque siempre se suele tapar ciertas marcas que dejan algunos aceites en los hombros con tatuajes y demás y bueno y que en eso precisamente está en esa zona puede decir bastante parece ser que están de moda los quistes o las encapsulaciones porque aquí en williams también ha aparecido con un par de ellas en el tampa pro y es un detalle bastante malo y que no me gusta ver nunca en ningún caso seguramente me preguntaréis el que puesto podrá quedar en este misterio limpia y sobre todo frente a derrick lunes ford que es lo que hará quedará mejor quedará mejor lo ves mejor lo ves peor a ver cuéntanos nota y yo digo bueno pues esto como es un vídeo dedicado a que on lo vamos a dejar así y en en mi instagram haré estas comparaciones y comentaré un poquito sobre el futuro del mister olimpia de las 212 a ver qué tal pero eso va a ser en instagram y también en futuros vídeos la comparación sobre todo de derrick y él la haré por instagram a quien lo dejo vale y es que breon ha aumentado muchísimo de mierda breon que on que on venga y es que además nos espera una lucha entre derrick lunes ford y breon que la puta madre que creon que on que on venga va vamos nota y estaremos muy pendientes de todos los avances que tenga breon en esta estaremos todos muy pendientes